Bueno, en su momento hice una reseña y un análisis de la primera temporada de Mayans MC que podéis encontrar, o podéis repasar si queréis, así que lógicamente ahora que ha acabado la segunda temporada que me ha gustado todavía más, pues tocaba hacer un análisis de la segunda. Como suelo hacerlo, dividiré en una primera parte sin spoilers y una segunda parte con spoilers. Pero sin spoilers no hay mucho que decir, y supongo que la mayor parte de la gente que ve una reseña que trata ya sobre la segunda temporada, además ya no le importan los spoilers. Entonces, decir rápidamente, sin spoilers, pues es una serie que a mí me parece bastante recomendable, de las más interesantes que hay ahora mismo, ahora que se han acabado muchas series interesantes que había. Me parece muy buena y poco conocida para lo buena que es. Creo que no tiene un público muy grande, yo no es de las series que más oigo hablar, no veo muchos comentarios sobre ella, así que creo que no la ve tanta gente como otras. Y a mí sí me parece muy recomendable, una serie muy inteligente, con conciencia social, con buena trama, buenos personajes, buenas actuaciones, buena dirección, etc. Así que lo primero, pues eso, es recomendarla. Si estáis dudando si verla o no, pues yo creo que es recomendable verla. Mantiene un buen equilibrio entre tramas de creación propia y guiños a Sons of Anarchy, porque al fin y al cabo no podemos olvidar que es una serie que deriva de Sons of Anarchy, que sí que tuvo un poco más de éxito, pero realmente creo que también un poco menos del que merecía. O sea, veo alabar series que a mí me gustaron menos que Sons of Anarchy. Y creo que Sons of Anarchy está en un top, no sabría precisar cuánto, pero creo que está en un top de series que se han hecho, así en general. Creo que está entre las mejores series que se pueden ver. El guionista Kurt Satter, que ha trabajado también en The Sills, Al Margen de la Ley y algún otro proyecto ha tenido por ahí, pues me parece también de los mejores guionistas que hay en la televisión actualmente. Y recientemente ha sido despedido. No va a seguir en Mayans en sí, lo que es una putada, ya lo analizaré un poco más adelante. Pero bueno, que me parece que hasta ahora ha contado con un guionista brillante y supongo que como el planteamiento es suyo, pues seguirá teniendo ideas suyas y se seguirá anotando en ese sentido lo inteligente que es la serie y lo bien hecha que está. Tiene, como digo, también conciencia social y es que aparte de la trama principal aprovecha para tocar otros muchos temas que creo que son interesantes. No solo temas de la humanidad en general y sus emociones, sino también cosas un poco específicas de la actualidad. Por ejemplo, la segunda temporada empieza con un primer plano a una pintada contra el muro de Trump. Vemos también el fentanilo, el tema de heroína cortada con fentanilo, que además a mí como psicólogo especializado en drogas me interesa bastante y que creo que pone en evidencia lo mala que es la política sobre drogas en Estados Unidos, porque ahora mismo está habiendo una auténtica tragedia con la heroína cortada con fentanilo. Está muriendo muchísima gente y parece como si a nadie le importase, porque claro, la gente que se muere son principalmente pobres y por supuesto está el estigma de que son yonkis, ¿no? Entonces parece que a la gente no le importa mucho que mueran yonkis, pero joder, están muriendo muchísima gente en Estados Unidos por este tema del fentanilo que también se trata en la serie. Y Potter también, el personaje en sí y su motivación de intentar evitar que haya un gobierno de izquierdas en México, básicamente, que le preocupa más que la posibilidad de un gobierno de izquierdas en México que el narcotráfico, pues creo que también es muy realista y también analiza un tema que existe en la realidad, que las autoridades, pues la función principal no es precisamente proteger a la gente. Eso ya sí, eso como mucho, a veces, solo a veces, es una misión secundaria, pero la principal es proteger los intereses de los poderosos y creo que eso se ve bastante bien reflejado en esta serie. Dicho esto, pues empiezan los spoilers. Vamos allá, vamos a desgranar. La trama es emocionante y tiene muchos giros y maneja unos cuantos personajes a la vez. A mí me resulta también interesante que siga a Miguel Galindo y a Emily. Es en ese sentido interesante y creo que ha estado muy bien esta segunda temporada, muy a la altura de lo que esperábamos. A veces es un poco previsible. Hay muchas cosas que te las ves venir. Por ejemplo, todo lo relacionado con Dita yo me lo veía venir, no me sorprendió nada. En este último capítulo, sin ir más lejos, pues por poner de ejemplo que al final matarían a los vatos malditos, estaba claro. Sin embargo, no me esperaba para nada, por ejemplo, lo de Taza. Ni me esperaba que matasen a un miembro de los Sons of Anarchy en este último capítulo, este último cliffhanger final. Muchas otras cosas siguen sorprendiéndome, a pesar de que más o menos, por haber visto tantos capítulos guionizados por Shatter, ya tengo una ligera idea de por dónde va. Al fin y al cabo, algunas de las estrategias que usa para sorprender suelen ser las mismas siempre. Y esto lo veíamos mucho en Sons of Anarchy, ¿no? Este truco de presentar a los personajes como que quieren, como que ceden ante algo, como que están haciendo cierto trato, pero que en realidad lo que van a hacer es matar por sorpresa, por la espalda, a su enemigo. Esto se vio muchísimas veces en Sons of Anarchy, con los propios Mayans, con Pope, con Clay, con los irlandeses, con los irlandeses otra vez, y muchísimas cosas por el estilo. Así que más o menos yo creo que ya se ve venir un poco. Pero bueno, pese a ser previsible en ese aspecto, como digo, muchos otros aspectos siguen sorprendiendo, y las tramas están bien elaboradas y construidas de forma inteligente, que te hace meterte en la piel de los personajes. Yo creo que está muy bien hecha. Trata de temas muy interesantes, como lo del fentanilo, como digo, que, bueno, a veces incluso está hecho para dar un poco de gusto, ¿no? Como en algunos momentos de Sons of Anarchy, como cuando Jax mata a Alice, que tiene un discurso de la hostia de homófobo. Pues en este momento también parece hecho estar solo para que los espectadores sintamos el gustazo de ver cómo matan a uno de los que cortan la heroína con fentanilo y que están envenenando a la gente. Pero bueno, pese a ser un poco fanservice, podríamos llamarlo en ese aspecto, igual pues están bien tratados estos temas y están bien construidos. La serie incluso tiene un poco de metaficción, porque habla de la propia ficción. Está, por ejemplo, esta escena donde Felipe le dice a Ezequiel, pues eso, que la ficción ayude a hacer más llevadera la vida, y es verdad. Yo soy bastante defensor de la ficción en ese aspecto. Creo que la ficción tiene más importancia para la sociedad de la que muchas veces se le da. No sé si me explico. Tampoco quiero glorificarla ni ponerla en un altar, pero yo creo que la ficción, el contarnos historias, aprender de ellas, entretenernos con ellas, compararlas con nuestra realidad, aprender a través de ellas cosas útiles, etc. Incluso tomarlas de ejemplo a veces, quizá cuando ya somos más bien niños, adolescentes, más que cuando somos adultos, pues creo que en ese sentido la ficción es muy importante para la sociedad en general y para las personas. Y esta escena lo refleja bien, por ejemplo. El equilibrio con Sosofanaki, como decías, bueno, incluso nos permite ver que hay una cronología elaborada que se ha tenido en cuenta y que encaja muy bien. Por ejemplo, pensemos en el pasado de Happy. Hace ocho años, Happy mata a Marisol. Después, es perseguido por Issy. Cree que Issy es un asesino del cártel. Y ese entonces menciona cuando, para esconderse de lo que él cree que es una persecución del cártel, se une a Sam Crow. Esto tiene sentido y encaja en la serie de Sons of Anarchy. En Sons of Anarchy, Happy se une a Sam Crow en la tercera temporada, a mitad de la tercera temporada, sin darse más explicaciones. De hecho, no se ve en ningún momento el momento exacto en el que se une. Pero en algún momento de la tercera temporada, sabemos que es cuando consigue el parche de Sam Crow y cuando deja de ser un nómada. Entonces, va encajando con Mayans. Y luego, al final de la tercera temporada de Sons of Anarchy, es cuando meten en la cárcel a casi todos los protagonistas. Por eso, poco después de que Issy persiga a Happy, cuando Emily le visita en prisión, vemos el cameo de Gemma en la cárcel de Stockton. Se debe a esto, o sea, también encaja en ese aspecto. Los hechos que estamos viendo, el encarcelamiento de Issy coincidiría en el tiempo con el final de la tercera temporada de Sons of Anarchy. Y cuando le vemos en prisión, es cuando también todos los miembros de Sam Crow, casi todos los miembros, están en prisión y Gemma acude a visitarlos. Es por eso que Gemma coincide con Issy en la sala de interrogatorios. Entonces, vemos ahí una cronología bastante elaborada y que se han esforzado en encajar. Se han esforzado en encajar las historias de Issy, de Happy y de Gemma, para que todos los hechos narrados en Mayans MC encajen muy bien con los hechos narrados en Sons of Anarchy y tengan sentido e incluso ayuden a entenderlos mejor. Porque ahora por fin entendemos por qué Happy exactamente dejó a los nómadas y se unió a Sam Crow. Entonces, en ese aspecto es brillante. Yo creo que encaja muy bien y que sabe mantener un muy buen equilibrio. También tenemos más importancia del personaje de Montes en Sons of Anarchy ahora, que por cierto creo que va a ser el que ha muerto al final, pero bueno, eso ya es una deducción que no tiene mucho que ver. Y bueno, se agradece ver caras viejas, la verdad. Se agradece ver a Chips, por ejemplo, y a los demás personajes. Si hubieran metido a Tig y a Rat, pues ya sería la hostia, para qué negar. Es más, por poder incluso podrían meter a Jax en algún flashback. Si han metido a Gemma, por poder también podrían meter a Jax, pero bueno, entiendo que no es exactamente lo mismo, por la relación que hay entre Sattery, Katty y Sagal, pues será más fácil meter a Jemma que meter a Jax, pero bueno, que por poder podrían. A veces se notan pequeños fallos, tal vez en el manejo del castellano, al ser una serie que requiere mucho castellano, cuando muchos de sus creadores son estadounidenses, pues en este cartel, por ejemplo, podemos ver que pone los olividados en lugar de los olvidados. Y bueno, algún pequeño detalle sin importancia. Mira, como psicólogo especializado en drogas, pues entrando un poco en mi terreno, también me llama la atención que en esta otra escena se está chutando la heroína al revés. La aguja siempre tiene que meterse en un ángulo de 45 grados, apuntando hacia el corazón, no en dirección contraria, para seguir el flujo de las venas y para no causar problemas en las venas. Entonces, en este caso, la dirección en la que está metiendo la aguja es lo contrario. La está metiendo en el sentido contrario al flujo de la sangre y eso puede causar problemas de trombosis, etc. Pero bueno, eso, pequeños fallos que no llevan a mayor importancia y que incluso podrían encajar dentro de la serie, ¿no? Podría ser que Potter y los demás agentes del FBI no sepan escribir los olvidados correctamente, porque ellos no hablan castellano como su lengua natal, y podría ser que Coco no tenga ni puta idea de hacia dónde se chuta la heroína correctamente. Así que eso, son pequeños fallos sin importancia, no hay mucho que destacar ahí. Y ahora lo que nos queda es prepararnos para la tercera temporada, que afortunadamente la serie ha sido renovada, y menos mal por todos los cliffhangers que deja el último episodio. La verdad es que con la expulsión de Sater del equipo, pues yo ya me temía que fueran a cancelar toda la serie, y menos mal que no ha sido así, y espero que sigan lo mejor posible. La verdad es que creo que va a ser inevitable un pequeño bajón. Creo que un pequeño bajón de calidad es inevitable, porque Sater era, al fin y al cabo, la mente que ha creado todo este universo de moteros, y era la mente que tenía en cuenta los personajes y tal, entonces creo que va a ser inevitable un bajón, pero bueno, al fin y al cabo es un co-creador. Todavía nos queda el otro, que espero que haya aprendido lo bastante del estilo, y que se haya calado de las ideas correctas, y que sepa continuar la serie con bastante buena calidad. Si hay un bajón, pues espero que sea pequeño. Y esto es todo, recordad que de vez en cuando critico series, además de hablar de drogas, y bueno, que hablo de cosas en general, y que os podéis suscribir a mi canal, porque no hable de lo que hable, sois bienvenidos y bienvenidas a los vídeos. Así que hasta el próximo vídeo.